hola 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 a todos bueno acabo de una cirugía una artroscopía en la rueda derecha me animaron un poquito los meniscos que estaban cortados y dañados así que bueno venía sufriendo de mucho dolor últimamente hice terapia hice todo lo que se podía hacer aquí mirando a miami cuando contratí sí y como consecuencia de la cirugía me dio una me salió atrás una pelotita atrás que en inglés le dicen beckers is un quiste sería la traducción en la parte de atrás de la rodilla así así que bueno es una como una consecuencia parece natural de la operación de la artroscopía bueno espero recuperarme pronto hace exactamente una semana fue la cirugía es el día 8 en realidad fue el viernes anterior bueno saludos con todos espero mejorarme pronto y que gane miami